Esta piedra en el sector de San Rafael Norte, cerca de la Ruta 2, es todo un símbolo para Pérez Celedón. Y años atrás, aún más, cuando tenía la imagen del Cristo, la cual se quemó luego de que en el 2015 le cayera un rayo. Luego de eso, se conformó una comisión que buscó la manera de que nuevamente se contara con la imagen, pero no fue sencillo y se desintegró. En ese proceso, en el 2017, un joven quien estudiaba arquitectura, Alejandro González, hizo una propuesta como parte de su TCU para graduarse en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y en este 2021, por medio de la página en Facebook, Recuperemos el Santo, dio a conocer en qué consiste. Se trata la propuesta arquitectónica del Complejo Ecoturístico Príncipe de la Paz de Pérez Celedón, proyecto que busca contribuir a la reactivación de la zona mediante el turismo y la recuperación de la Estatua del Cristo, como hito paisajístico del cantón. Incluye nueve módulos que tengan infraestructura ecoturística enfocada en la bioarquitectura y sistemas amigables con el ambiente donde se utiliza la madera como material sostenible y se plantean estrategias constructivas que buscan respetar la topografía, la naturaleza y generar el mínimo impacto ambiental. Además de esto, el proyecto propone un plan de arborización en las zonas deforestadas con el fin de regenerar el bosque afectado por la actividad ganadera. Este se haría en tres etapas. La primera de ellas incluiría la reconstrucción del Cristo y una capilla de peregrinación en la base de la escultura, además de unos 300 escalones desde la carretera hasta el lugar. Esto implicaría la compra de dos propiedades que están al costado norte. La segunda etapa sería lo que se denominó como desarrollo blando, con la adquisición de la propiedad al costado sur con el fin de implementar el canopy y los senderos. Y la tercera y última etapa sería un desarrollo sólido, con obras que incluiría el restaurante, un jardín de orquídeas y mariposas, tiendas de souvenir y demás. Es un complejo ecoturístico, sin embargo, el santo como tal, que sabemos que en el 2015 pasó el tema del rayo y demás, es lo que le da como el mayor potencial junto a la piedra, claro, esos son dos elementos que convergen al final, la piedra y el santo, para formar lo que siempre se ha dicho que es el hito paisajístico y cultural de la zona. Entonces, ese potencial que tiene es el núcleo, digamos, del proyecto, el que le da el mayor atractivo, pero obviamente se complementa con un programa turístico y ecoturístico mayor, con diversas infraestructuras específicamente localizadas y estudiadas, que lo que hacen es generar todo un complejo con un gran potencial y un atractor en la zona. Uno de los temas a tratar son las propiedades, pues son privadas, por lo que este joven arquitecto espera poner ese tema sobre la mesa, para que sea analizado por la municipalidad y también por esa comisión que en su momento se creó. Actualmente sigue siendo un terreno privado, de hecho, bueno, yo tuve ciertas reuniones también con propietarios de acá, de donde está la piedra, la comisión esta que ya ha sido formada incluso años atrás, de que yo empezara con esta investigación, este proyecto, igualmente estuvieron en negociaciones con ellos, y es un tema que se ha estado hablando incluso hasta el día de hoy. Entonces, precisamente, la idea de esta propuesta es ponerla sobre la mesa, ver algo más tangible, algo más visual, más real, más proyectado, ¿verdad? Y con esto, digamos, empezar ya a mover un poquito más fácil, ver que hay el potencial que tiene, que incluso los propietarios y la misma comisión, incluso la municipalidad o interesados del sector privado, pues empiecen a tener estos intereses, ¿verdad? Entonces, obviamente no es lo mismo como pensar que aquí se puede hacer un proyecto y tener las ideas, que ya verlo, ¿verdad?, en una propuesta arquitectónica un poquito más tangible. Entonces, de hecho, la idea, esa es la propuesta, ponerla sobre la mesa y que a partir de ahí se empiecen a mover estos intereses y quizá el tema de las propiedades privadas ya empiecen a moverse y todo esto. Un proyecto como este costaría alrededor de 8 millones de dólares. Ya un campo tan económico, yo no soy un experto, sin embargo, bueno, yo sí hice un análisis muy básico de potenciales costos e incluyendo propiedades y toda la infraestructura que se está planteando podría rondar los 8 millones de dólares aproximadamente. Entonces, como le digo, la idea de la propuesta obviamente es una propuesta que es ambiciosa, es un proyecto amplio, grande, pero precisamente yo creo que nosotros como generaleños y habitantes de acá, pues precisamente tenemos que hacer este tipo de propuestas, soñar un poco, ver el potencial que tenemos y como le digo, la idea es ponerla sobre la mesa, empezar a mover interesados, incluso en la MUNI, que creo que es importante y a partir de ahí pues llegar a una eventual materialización en un futuro. Uno de los impulsores de la protección del Cristo es William Granados, vecino de San Rafael Norte, quien destacó esta propuesta y que espera que ojalá no solo se quede en el diseño, sino que se pueda ir concretando. Además, precisa que para ello se tiene que analizar que una organización tiene que asumirlo con mucha experiencia. Bueno, primero la comisión, digamoslo así, se había desintegrado ya cuando la cuestión del rayo y que destruyó la imagen, entonces la comisión se había destruido. Y esta propuesta en realidad es fenomenal. Hace muchos años que yo había conversado, que incluso cuando mi esposa la vio me dice, oiga, se la copiaron de la mente a usted y ya yo había hablado con ese muchacho. Está muy bonita porque aprovechar esto turísticamente, además de que se protegen las nacientes de agua, que para mí siempre fue lo más importante, se puede, para decirlo así, darle un plus a la entrada a Pérez León, a San Isidro principalmente, porque esta es la entrada de San Isidro. Entonces, es una propuesta muy bonita. En realidad, ay Diosito quisiera que algo así se llegue a realizar. Pero tendría que empezarse por reactivarse esa comisión, don William. Bueno, sí y no. El problema, te voy a ser sincero, para manejar un proyecto de esa índole ya tiene que haber más que una comisión. Ya eso tiene que corregarse un consorcio. Nosotros en una ocasión habíamos hablado de una fundación. Entonces, ya sí hay que formalizar una fundación para empezar a recoger un capital, porque ya para hacer un proyecto de esa índole, de esa naturaleza, se ocupa un capital muy grande y se ocupa que las personas que invierten tengan un respaldo. Y ahí es inversión, y ahí no estamos hablando de donación. Y entonces, eso sería una cosa muy linda, pero ya te digo, tendría que llevar otra perspectiva. Incluso, con todo cuidadito, lo digo, tiene que llevar una perspectiva de empresa privada. Con esta propuesta, buscan generar un atractivo y que contribuya a la reactivación de la zona, como una de las principales actividades que generan ingresos en el país, como es por medio del turismo.